Soy Isabel Alba, llevo los temas de comunicación y marketing de Sirio y me encanta estar aquí con vosotros. Iniciamos unos directos por el día del libro en YouTube, pero hoy hemos decidido cambiar porque pensábamos que en esta comunidad de Instagram también se merecía que nuestros autores estuvieran ahí con vosotros. Así que hoy el motivo es Ricardo Eirin, la comunicación, porque él nos va a presentar su último libro, Comunica con éxito. Así que si os parece, yo le voy a dar a invitarlo, ¿vale? A ver, bueno. Ahora, ahora sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto es nuestro primer directo en Instagram y algo no sé de qué pasa, ya está. Bueno. No pasa nada. Bueno, pero mira, Ricardo, yo he estado ensayando mi comunicación y he estado un ratito aquí dándoles indicaciones a nuestros lectores. Algunas recomendaciones, les estoy hablando algunas cosas de tu libro, poquito, porque realmente quien nos lo tienes que contar eres tú. Yo les comentaba que, bueno, la mayoría me imagino que te conocen ya porque estoy viendo a gente aquí conocida, pero brevemente les he dicho que eres el creador de Método Integra. Es un método que, bueno, ha impartido y formado a muchísimas personas en diferentes partes del mundo. Suele viajar bastante a lo que es América Latina, eso lo sabemos, con lo cual aquí hay gente de Colombia, Argentina, que me imagino que muchos de ellos ya... Sí, muchos no desconocidos. Exacto. Me lo he imaginado. Eso es bueno. Y comentaba, Ricardo, que, bueno, es tu sexto libro. Yo, con Editorial Sirio tienes buena parte de ellos. Si queréis verlo, ya sabéis, en editorialsirio.com, buscáis Ricardo Ehring y están todos ahí. Método Integra, curso de felicidad, recupera tu red personal, que fue justo el que publicaste antes de Comunica con Éxito. Y además, en librerías ya de todo el mundo, en Amazon Comunica con Éxito, ya sabéis que salió a la venta en España, pues, el pasado lunes y tarda siempre un poquito más en llegar a América por esto de los embarques y tal. Pero también, bueno, pues, en breve lo tendréis en España, en todas las librerías, Amazon, Casa del Libro y pronto en América también, ¿vale? Ricardo, gracias por dejarnos este espacio, por brindarnos este espacio hoy aquí en Instagram. Otras veces hemos estado con Ricardo en YouTube, hoy hemos decidido innovar un poco en esto de la comunicación y estar en Instagram haciendo este... directo, así que muchísimas gracias, porque el motivo eres tú y la comunicación y tu último libro, Comunica con Éxito, ¿no? Esto de comunicar, como te comentaba esta mañana mientras estábamos preparando cómo hacer este directo y se me ocurría, ¿no? Es decir, ahora con todo este tema del confinamiento que todos hemos sufrido, que no podíamos ir a la calle ni a nuestras queridas librerías, bueno, pues, por ejemplo, a una presentación, como habitualmente lo hacíamos antes y de pronto, pues, nos ponemos todos a consumir contenidos digitales, asistimos a webinar, formaciones online, charlas en directo como esta. Y mi pregunta es, ¿la comunicación digital es diferente? Es decir, ¿cómo podemos lograr impactar a nuestra audiencia con una comunicación digital? Porque entiendo yo que será diferente, ¿no? Bueno, hay una parte importante diferente, que es el inicio. Una comunicación a nivel digital requiere de que los primeros segundos sean impactantes, de que los primeros segundos enganchen muchísimo a la audiencia. Es algo que se asemeja mucho a una comunicación en grandes masas. Cuando estás haciendo, pues, una comunicación para 10.000 personas, ocurre algo muy similar. Los primeros segundos son los que tienen que enganchar a la audiencia. Si en esos primeros segundos no lo enganchas, la mayor parte de la población desconecta y después es muy difícil conectarlos. En cambio, en la comunicación digital, en la comunicación a través de internet, no es que desconecten y después sea muy difícil conectarlos, sino es que después ya no los puedes conectar, porque directamente se van y buscan otra cosa. Entonces, es clave empezar ahí con segundos que realmente sean atractivos, que sean un aguijonazo inicial que permita a la gente generar interés y pensar, bueno, me interesa lo que va a decir, me interesa lo que puede venir detrás, con lo cual le voy a prestar unos segundos más o unos minutos más de atención. Bueno, y lo que comentabas de la limitación que tenemos ahora para hacer presentaciones presenciales, es evidente, yo he hecho muchísimo de menos el contacto con la gente. Esta comunicación digital, sí que es cierto que puedes estar mucho más presente con todos, con todas las personas que te siguen, con toda tu familia, con todos tus amigos, pero ese contacto físico es irreemplazable, no podemos sustituirlo con nada. Y, bueno, espero que dentro de poco tengamos la opción de volver otra vez a las librerías, de volver otra vez a hacer cursos, a hacer conferencias, a hacer charlas y a tocarnos, que es la parte... Bueno, nosotros solamente creemos quizás un poco el equilibrio, ¿no? Está muy bien porque fíjate que ahora tenemos a gente conectada de Colombia y Argentina, con lo cual eso es magnífico, pero también nos gusta, ¿no? Estar cerca, ¿no? Esa comunicación un poquito más cercana y, bueno, es verdad que cuando estamos en vivo, ¿no? Quizás tenemos otra manera de cancha, ¿no? A la audiencia. Y, Ricardo, en tu libro, por ejemplo, vamos a ir hablando así un poquito, ¿no? De tu libro, de algunas cosas que vamos a ver en él. Si alguien espontáneamente tiene una duda o una pregunta, pues, bueno, la podemos leer también. Se me ocurre también que, bueno, en tu libro, por ejemplo, comentabas que, es decir, comunicamos constantemente, ¿no? Es decir, ahora lo estamos haciendo a través de la pantalla, pero vamos al trabajo y comunicamos con nuestro jefe, o hacemos de comerciales, o con tu pareja, o con uno mismo, ¿no? La comunicación intrapersonal, ¿no? Es decir, pero, sin embargo, en tu libro dice, la comunicación sigue siendo nuestra asignatura pendiente, ¿no? ¿A qué crees que se debe que siga siendo la asignatura pendiente? Y luego, la segunda pregunta, ya te la lanzo. ¿En qué suspendemos nosotros en comunicación? Bueno, es la asignatura pendiente porque, desde pequeños, tenemos habitualmente muchas trabas para que nos comuniquemos. Es habitual que a los niños no se les permita hablar cuando están los adultos. Es habitual que, pues, cuando, pues, de niño tienes que hacer una presentación en público y, a lo mejor, una presentación, un ejercicio, te sacan al encerado y te preguntan algo. Y que no lo sepas, que los compañeros se rían o que el profesor incluso te pueda llegar a humillar, ¿no? Esa programación que adquirimos desde pequeños nos condiciona muchísimo, nos limita muchísimo. Si tú eres un niño y tus padres no te dejan hablar, expresarte o decir lo que tú piensas en determinadas situaciones, después de adulto, esas creencias que tú has ido incorporando o interiorizando durante esos momentos, te van a limitar también para poderte mostrar, para poder realmente transmitir aquello que piensas, o para tener confianza en ti mismo a la hora de transmitirlo. Entonces, es una programación que adquirimos en base a la experiencia y, sobre todo, en base a la educación que vamos recibiendo. Y la educación, por desgracia, que recibimos hecha en base a, pues, ir prueba y error de nuestros padres, y nosotros con nuestros hijos hacemos lo mismo. Vamos experimentando, vamos jugando, no tenemos ni idea de lo que hacemos, no tenemos ni idea del impacto que realmente generamos en nuestros hijos en base al comportamiento que nosotros tenemos como padres. Y eso, pues, se está mermando habitualmente la capacidad o las capacidades en general, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en cualquier otro ámbito, las capacidades que después, posteriormente, nuestros hijos desarrollan a lo largo de su vida. Y sí, suspendemos, suspendemos tremendamente. Pero yo te diría que lo que más suspendemos es en saber gestionar la parte de nuestra mente que dirige nuestra vida, que es nuestro subconsciente. Esa sí que es la situación más importante, porque es transversal. No solamente es para la comunicación, sino que es para todo, ¿no? Para ser felices, para dar el máximo de nosotros mismos en cada momento, para tener confianza en todo lo que hacemos, para absolutamente todo en nuestra vida. Sería fundamental que supiéramos utilizar a nuestro subconsciente a nuestro favor. Que supiéramos cambiar esa programación que tenemos para que realmente esté alineada con la persona que nosotros queremos ser y para desarrollar las capacidades que nosotros queremos. Y, por desgracia, no se nos enseña cuando somos niños ni tampoco cuando somos adultos, pero en general no se nos enseña cómo funciona esa parte de nuestra mente, que es nuestro subconsciente, que es la que nos lleva en piloto automático, que es la que nos lleva a sentir las emociones que sentimos, que es la que nos lleva a tener los hábitos que tenemos en nuestro día a día, que es la que nos lleva a tener las reacciones que tenemos cuando nos encontramos cualquier inconveniente en la vida. Entonces, ahí es donde tenemos la asignatura pendiente más importante de nuestra vida, en aprender a gestionar nuestro subconsciente. O sea, este es, digamos, el gran aprendizaje de hoy, el tema del subconsciente. Ya que hablas de esto, y buena parte de tu libro, tratas esto, el tema del subconsciente, y además tenemos una buena noticia para la audiencia, es que podemos aprender a reprogramar nuestro subconsciente, ¿verdad, Ricardo? Para hacer que trabaje a nuestro favor. Esto yo me lo he guardado como gran titular de tu libro, porque sí que es cierto que, por ejemplo, ¿no? Me he acordado de la situación en la escuela, ¿no? Que te llaman a la pizarra, tienes que hacer una lección en directo, ¿no? O sea, oral, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Llega la lección oral, y te pones, además, la llevas muy bien preparada y de pronto sales, se te olvida todo, te pones y te sudan las manos. ¿Qué papel juega el subconsciente en todo este proceso? Pues todo. Es la clave de todo este proceso. Quien hace que estés confiado, que estés nervioso delante de esa situación, es tu subconsciente. Quien guarda la memoria de la experiencia vivida en ese momento, cuando eras niño, es tu subconsciente. Piensa que nosotros no vamos por la vida haciendo las cosas en base a lo que pensamos, sino que vamos reaccionando automáticamente sin pensar. Más del 95% de todo lo que hacemos en nuestro día a día lo hace, lo hacemos en piloto automático, lo hacemos sin pensarlo previamente. Y eso es lo que viene por parte de nuestro subconsciente, ¿no? Que es el que pues toma el control en esos momentos en los que no estamos pensando. Entonces, la clave de toda nuestra vida está ahí, en el subconsciente. Y si no sabemos gestionarlo, pues difícilmente vamos a cambiar nuestra vida. Viviremos de forma automática en base a lo que espontáneamente vamos interiorizando, vamos grabando de memorias en base a lo que vamos viviendo. Pero como bien decías, afortunadamente tenemos la capacidad de cambiarlo. Por mucho que hayamos vivido muchas experiencias en el pasado, que nos han condicionado, que nos han limitado, que nos han llegado a vivir incluso situaciones o una vida muy dolorosa. Siempre tenemos la capacidad de cambiar esa programación, esas memorias que tenemos ahí. Tenemos la capacidad de liberarnos de los traumas que tenemos. Tenemos la capacidad de cambiar nuestras creencias para vernos de forma distinta, para confiar en nosotros, para confiar en los demás, para ver la vida con ilusión, con esperanza, con optimismo. Es decir, podemos cambiar nuestra vida a placer si somos capaces de acceder a esa parte de nuestra mente que es el subconsciente. Me gusta, me gusta esta parte de la palabra cambiar, ¿no? Cambio. Porque hay muchas personas, y probablemente algunos nos estén escuchando aquí en directo, que piensan que, bueno, a mí llevan toda la vida pensando que no se les da bien comunicar, que no quieren hablar en público porque, bueno, no son buenos hablando en público. Y, sin embargo, tú nos propones que se puede cambiar, ¿no? Y, además, la comunicación se trabaja. Te comento todo esto porque siempre hay una coletilla de algunas personas que dicen, es que el comunicador nace, o la comunicación de tal persona, esto es natural, ¿no? Y, sin embargo, lo que nos traes en tu libro es, oye, mira, esto se trabaja y se puede cambiar, ¿no? ¿Cuánto de preparación y de trabajo hay en una comunicación eficaz, ¿no? Es decir, en que una persona salga y comunique eficazmente. ¿Cuánto hay de preparación en cuanto de natura? Pues hay mucho, hay mucho de preparación. Piensa que todos nacemos con la capacidad de comunicar. Lo que pasa es que esa capacidad vamos limitándola a medida que vamos evolucionando, vamos creciendo y vamos viviendo experiencias que nos van coartando, ¿no? Que nos van limitando en ese ámbito de comunicarnos. Pero todos tenemos la capacidad de comunicar. Eso sí, tenemos la capacidad, tenemos el potencial, pero si estamos limitados por la programación que tenemos, no lo podemos hacer. Hay personas que, pues por la razón que sea, no han tenido esas limitaciones a lo largo de su vida, no se han visto truncadas esas capacidades y han mantenido esa capacidad de comunicarse de forma fluida. Pero tenemos que entender una cuestión, que una cosa es hablar y otra es comunicar. Son cosas distintas. Exacto. O sea, una persona puede hablar mucho y puede ser una de las palabras por los codos y a lo mejor no comunica nada. Simplemente se pasa horas hablando. Una cosa es la oratoria y otra cosa es la comunicación. Son cosas diferentes. Podemos estar escuchando a un político durante dos horas y no nos quedamos con nada de su mensaje. Porque a lo mejor simplemente está en eso, en la oratoria, dentro de lanzar palabras por su boca con más o menos significado, pero siempre en una misma dirección. La comunicación es llegar e impactar. La comunicación es que tu mensaje llegue y que cause el impacto que tú quieres en tu interlocutor. Y para hacer eso no basta con tener la capacidad de transmitirlo, sino que hay que prepararlo. Hay que llevar a cabo una organización del mensaje, hay que llevar a cabo una preparación previa para que realmente la información llegue al interlocutor del modo en el que tú quieres que llegue. No de forma espontánea en base a lo que va saliendo, sino de forma directa para generar el impacto que realmente tú quieres tener. Entonces, hay una parte muy importante, más del 50% del éxito está en la preparación previa de cualquier comunicación que realicemos. En tu libro, en Comunica con Éxito, hablas de que el proceso se asemeja como al de un director de cine, con su guión, que se lo prepara. Exacto. Le enseño porque si no... Que se asemeja, enseña lo que es muy importante que vean la portada. Claro. Se asemejaba, ¿no? El proceso que vive un director, un guionista, ¿no? Que se prepara. Hay una preparación previa. Y luego también hay una parte ya en el momento de... Bueno, que ya estamos aquí delante, estamos comunicando. ¿Qué pasa? Es decir, porque aquí también hay una parte de... Habrá que gestionar nuestras emociones, ¿no? Y eso ya sí que ocurre en vivo y en vivo, ¿no? Sí, de hecho, pues haciendo el símil que comentas, hay tres papeles importantes en el mundo del cine, ¿no? El guionista, que es quien tiene que preparar cómo va a transcurrir toda la historia. Ahí el papel fundamental es de la mente consciente. Es decir, nosotros tenemos que razonar y establecer un guión que permita realmente llevar a cabo, pues, el ejercicio correcto de comunicación que a través de esa película se quiere hacer. Después está el papel del director. El director tiene dos partes. Una de preparación previa, de establecer cómo quiere ser o cómo quiere hacer todo el rodaje y el montaje. Y después otra en el mismo momento en el que está llevando a cabo la grabación. Bien, tanto uno como otro son papeles que están muy dirigidos por la mente consciente. Es decir, hay una parte racional muy importante de preparación y hay una parte racional muy importante como observador de la situación para poder tomar decisiones y cambiar, a lo mejor, la forma en la que se está haciendo cada montaje. Y después está el tercer papel, que es el del actor. El actor tiene que ponerse en la situación y tiene que vivir esa experiencia. Ese papel es 100% obra del subconsciente. El actor ahí no tiene que pensar. Simplemente se tiene que dejar fluir. Tiene que estar conectado con el personaje y tiene que fluir en ese estado de conexión con el personaje. Ahí el subconsciente es clave. Si el actor tuviera que estar pensando lo que hace, no lo podría hacer. Pues en el ámbito de la comunicación es lo mismo. Nosotros tenemos una parte previa de preparación. Esa parte previa de preparación vendrían a ser los papeles del guionista y del director, ¿no? De lo que queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir. Y después hay una parte de puesta en escena. Es decir, en el momento en el que te enfrentas con la audiencia que tienes delante, que ya sea una persona o ya sean miles de personas, da igual. Al final todas las comunicaciones son similares a ese nivel. Y en ese momento, cuando estás delante de la audiencia, estás asumiendo dos papeles. El del actor, es decir, el comunicador, que ahí tienes que dejarse fluir, que no tienes que estar pensando qué haces ni cómo lo haces, sino simplemente tu pensamiento tiene que estar en el mensaje. Y por otro lado, el papel del director que tiene que ser observador de la situación. Observador de la situación en la que tú estás comunicando delante de tu audiencia. ¿Por qué? Porque tienes que estar receptivo a la audiencia, tienes que ver si realmente estás llegando con lo que estás haciendo, lo que estás transmitiendo o no. Tienes que darte cuenta de que a lo mejor si se están desconectando de ti, tienes que hacer algo para conectarlos de nuevo. Es decir, hay una parte ahí en la que tienes que convertirte en el observador de tu propia comunicación, ¿no? Es papel del... Pero ya te digo, la parte importante de comunicación en el momento en el que estás transmitiendo es tu subconsciente quien la tiene que llevar. Es decir, el actor tiene que dejarse llevar por el subconsciente. Y para hacer eso tenemos que estar programados, es decir, nuestro subconsciente tiene que estar alineado con ese fluir en la comunicación, con ese sentirte bien en todo momento en el momento en el que comunicas. No es una cuestión de interpretar, no es una cuestión de actuar, no es una cuestión de invitar a alguien o imitar a alguien, sino es una cuestión de ser tú mismo. En el momento en el que conectas contigo mismo, que conectas con tu esencia, que conectas con tu forma de comunicar, con tu forma de transmitir y que realmente transmites desde dentro, desde el corazón, entonces es cuando llegas a la audiencia. Si intentas transmitir desde aquí, desde el cerebro, intentas transmitir solamente ideas, conceptos, pero sin que tú te estés conectado, sin que realmente a ti te diga nada, si no lo haces con pasión, la comunicación se pierde. Llegas, cuando transmites desde aquí, llegas al mismo nivel en tu interlocutor. Es decir, si transmites desde tu mente conocida, datos, cifras, argumentos racionales, estás llegando al mismo nivel en tu interlocutor y te quedas exclusivamente en ese nivel. Cuando conectas con tu subconsciente, cuando te permites que sea tu corazón quien realmente está transmitiendo, en ese momento conectas con el subconsciente de tu interlocutor y no perdamos de vista que las decisiones las tomamos desde el subconsciente, no las tomamos de forma racional. Por mucho que nosotros decimos que no, yo soy muy racional y yo para tomar una decisión lo pienso y lo decido en base a argumentos racionales. Mentira. Por muchos argumentos racionales que estemos poniendo, al final la decisión la acabamos tomando por un impulso y muchas veces estamos haciendo ahí una lista enorme de cosas a favor y cosas en contra de la decisión que estamos tomando y suman mucho más las que están en contra y al final por un impulso vas y tomas la decisión a favor. ¿Por qué? Porque tu subconsciente es quien toma la decisión. Nosotros a nivel consciente podemos hacer análisis, podemos ver argumentaciones, podemos entender muchas cosas, pero las decisiones las tomamos a nivel inconsciente. Ahí es donde tenemos que llegar. Me gusta mucho esta parte. Bueno, voy a aprovechar mi inciso para saludar. Bueno, se han conectado nuestros distribuidores también de Colombia, Urano, Colombia y todo el mundo preguntando que cuándo va a llegar el libro a Colombia, a Argentina. Os comentaba al principio que llega un poquito más tarde, probablemente lo tengáis ya, pues a final de septiembre, principio de octubre. También quiero saludar a Luis García, que es un autor también de Sirio, que está conectado aquí. Él es el autor de El juego de la vida es fácil y está conectado hablando, Ricardo diciendo que qué bonito comunicar desde nuestra esencia, que le gusta mucho, ¿no? También es un gran comunicador, Luis. Muchísimas gracias por conectarte. Volviendo a este tema, y me gusta mucho lo de hablar o comunicar desde la pasión, porque sí que es verdad que muchas veces, ¿no? Cuando haces cursos, ¿no? De oratoria, de comunicación y tal, muchas veces, ¿no? Uno intenta parecerse a un comunicador que le gusta o tiende, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Cuando era más jovecita y hacía cursos de locución, la locución tenía que ser de una manera y tal. Y muchas veces, intentar parecerse a alguien, copiar a alguien, te está encorsetando, ¿no? En tu comunicación. ¿Cuánto de importante es o qué papel juega encontrar tu esencia, ¿no? Y al final encontrar tu estilo de comunicación. Esto es así, ¿verdad, Ricardo? Sí, por supuesto, totalmente. No tenemos que imitar a nadie, tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que disfrutar haciendo lo que hacemos. Si comunicamos, tenemos que comunicar desde nuestra esencia. Tenemos que comunicar permitiendo que nuestros dotes, nuestros mayores dones salgan en el momento en el que estamos comunicando. No intentando cortar algo que no somos. Cuando estamos imitando, se nota. Lo percibimos. El interlocutor que tienes delante percibe. A lo mejor no lo percibe de forma consciente, pero inconscientemente sí que le llega. De que hay algo ahí que no. Cuando realmente estás viendo a alguien o estás hablando con alguien y dices, sí, sí, pero hay algo que no. Ese algo que no está percibiendo que hay algo que no encaja, que no hay coherencia entre el mensaje y la forma. Que no hay coherencia entre la forma de actuar de esa persona a todos los niveles con lo que realmente está intentando transmitir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir ser nosotros mismos para que haya esa coherencia. Cuando realmente tú eres tú mismo, cuando realmente conectas con tu forma de comunicar y te permites fluir en esa forma de comunicar que tienes, entonces hay coherencia. Y además, si interiorizamos y llevamos a nivel de nuestro subconsciente, pues esos hábitos que nos permitan eliminar cualquier tipo de mensaje que pueda estar lanzando nuestro subconsciente a través del lenguaje no verbal, por ejemplo, que pueda interferir con el mensaje que tú quieres transmitir, eliminando eso y permitiendo que todo esté alineado, permitiendo que todo esté encajado, el mensaje llega con una coherencia tal que es muy difícil que nuestro interlocutor desconecte del mensaje. Que es muy difícil realmente que encuentre ninguna incoherencia, que lleve a su subconsciente a decir, por aquí me llega un mensaje y por aquí me llega otro. Hay algo que no. Cuando actuamos, lo que pasa es eso. Que hay una forma que se está poniendo delante y hay un fondo que hay detrás que no encajan, que no hay armonía entre uno y otro. Y entonces se genera desarmonía también en el interruptor. Entonces no tenemos que actuar, no tenemos que imitar a nadie, tenemos que conseguir ser nosotros mismos con el estilo que tengamos. Y cualquier estilo es bueno para comunicar. No debemos pensar que solamente los comunicadores buenos son los que hacen o actúan de una determinada manera del público. No, 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 perdona. Tenemos comunicadores que son geniales. No sé, un Anthony Robbins es un comunicador inicial. Se pone delante de la audiencia y engancha a todo el mundo. Y lo hace con un nivel de frecuencia cerebral altísimo. Pone a saltar a todo el mundo. Incluso antes de salir a escena ya están todos en una actividad a nivel cerebral altísima. Y un Eckhart Tolle está en el nivel opuesto. Y es un comunicador brutal también. Entonces tenemos extremos de comunicación que cualquiera de ellos está generando impacto, está conectando con la audiencia. Pues bien, todos los que estamos por en medio entre uno y otro también tenemos esa capacidad de conectar, de comunicar con la audiencia. Entonces no hay que imitar a nadie. Tenemos que ser. Ser nosotros mismos. Encontrar nuestra esencia y encontrar nuestra forma de comunicar para realmente encontrar la coherencia a la hora de hacerlo. Ricardo, tenemos una pregunta por ahí que te la voy a pasar porque me parece interesante porque conecta con algo que hemos hablado antes de que porque es nuestra asignatura pendiente la comunicación. En la escuela quizás no se trabaja lo suficiente. Y hay una, bueno, pues una lectora, Pierinta de Luna, que dice que si nos podría recomendar algún tipo de ejercicio específico que se le podría enseñar a un niño pequeño. Bueno, a los niños habría que ayudarles simplemente a que se comuniquen, a que nos digan lo que piensan, a que nos digan lo que sienten. Una parte importante de la comunicación es hablar en público, por supuesto, como estábamos hablando, pero hay otra parte importantísima de la comunicación que pasa por hablar en privado, por hablar, para mantener conversaciones con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, todo tu entorno. Esa comunicación depende en gran medida de la capacidad que nosotros tenemos de transmitir lo que sentimos, lo que pensamos en directo, de uno a otro. Y eso es lo que mejor, o lo que me entiendo yo, que más deberíamos ayudar a los niños a que sepan abrirse y que sepan transmitir lo que sienten, lo que piensen en cada momento. Eso sí, tenemos que eliminar el juicio de lo que estén haciendo en ese momento. Si nosotros, cuando les permitimos que hagan eso, o cuando lo hacen de forma espontánea, los coartamos y les decimos que no, o les decimos que eso está mal, entonces van a tener que hacerlo. Y a futuro no van a tener esa capacidad de abrirse y de conectar de corazón a corazón con las personas con las que estén. Entonces, ese ejercicio de permitirles hablar es fantástico. Y lo que no debemos hacer nunca es forzarlos. No les deberíamos forzar nunca a que hagan algo que ellos no se sienten bien haciendo. Y lo que mejor podemos hacer es ser un modelo. Si nosotros nos convertimos en el modelo de lo que queremos que nuestros hijos sean, entonces ellos van a hacer lo mismo que nosotros por imitación. Porque las creencias que interiorizan los niños son lo que ven de los padres. Si nosotros desarrollamos en nosotros mismos esa capacidad de comunicar, esa capacidad de transmitir lo que sentimos, esa capacidad de enfrentarnos a cualquier situación y poder transmitir aquello que queremos delante de la audiencia que sea, nuestros hijos, viendo ese modelo, van a interiorizar creencias que les van a llevar a intentarlo y después a desarrollar la confianza para seguir haciéndolo. Entonces, el trabajo más importante con los niños está en abrirles la puerta para que experimenten, para que jueguen, para que se diviertan haciendo las cosas. Y, por otro lado, en convertirnos nosotros los padres en el modelo que queremos que nuestros hijos sean. Es decir, Ricardo, la enseñanza es de pequeñitos, ¿no? Sí, por supuesto. Es cierto, porque es verdad que luego llegamos cada uno con nuestros, hay que decirlo, ¿no? Con nuestros traumas emocionales e intentamos comunicar y aquello nos fluye, ¿no? Quizás también, ¿no? Hablas en... Estoy remitiendo mucho a tu libro porque hay muchas recomendaciones, muchas tips y son muy, muy interesantes. De verdad, lo aseguro. Hablas de que, bueno, yo quiero comunicar, yo quiero que salga de una manera fluida y ahora de pronto me encuentro con algo que quizás es un bloque emocional o un trauma que yo ya precisamente puedo traer pues de atrás, ¿no? De la infancia, ¿no? Entonces, quizás también hay que averiguar qué está pasando ahí, ¿no? Claro, si tenemos un trauma emocional o tenemos un bloqueo emocional que nos está frenando para podernos comunicar, que nos está despertando una respuesta emocional muy intensa delante de nuevas situaciones, hay que eliminarlo. No, difícilmente vamos a poder superar eso si no eliminamos el trauma o el bloqueo emocional. Las memorias emocionales que tenemos nos condicionan muchísimo a nivel emocional y si nos condicionan a nivel emocional nos condicionan también a nivel racional y nos condicionan también a nivel de, pues, tener libertad para actuar de forma diferente. Entonces, tenemos que liberarnos de esa carga que tenemos ahí. Evidentemente, en el libro una de las cosas que hacemos es eso. En caso de tener un trauma emocional, en caso de tener un bloqueo emocional, que son cosas distintas, pues, en relación con el ámbito de la comunicación que nos impida realmente comunicarnos de forma fluida y confiada y exitosa en cualquier situación, en cualquier entorno, con cualquier interlocutor, pues, lo liberamos como paso previo a poder después trabajar todo lo demás. Al final, todo lo que dice en el libro es transformación, transformación a nivel del subconsciente para estar alineado con la persona que es capaz de comunicar y una buena parte de eso es quitar esas memorias que tenemos ahí que nos lo impiden y, por otro lado, está el poner las creencias que nos permitan realmente fluir en el ámbito de la comunicación. Bueno, por lo que hemos estado comentando en el libro y por lo que yo también he podido leer, realmente, si empiezas a leer Comunica con Éxito desde principio a fin, precisamente es eso lo que experimentas, es profundizar en qué ocurre en el proceso de comunicación, identificar, porque también creo que hay un proceso de autoconocimiento de decir, ¿qué me está pasando a mí que esto no va? Y a partir de ahí trabajar. En tu libro, es verdad, Ricardo, que nos propones muchas herramientas, ¿no? Bueno, vuelve a salir de... Digo, vuelve porque el método íntegra y el método íntegra lo ha trabajado mucho, lo del test muscular, que me imagino que bastantes de las personas que están conectadas lo conocen, pero si no, te importaría contarlo, me imagino que te lo han preguntado muchísimas veces, pero de una manera cortita, porque es un ejercicio muy sencillo de hacer y que realmente nos da mucha pista y podría ser como el principio, ¿no? Si yo quiero empezar a trabajar, ¿qué está pasando? Quizás podría hacer esto, ¿no? A ver, piensa que el libro, igual que todos los libros anteriores, es un libro de transformación, es un libro que va dirigido a la mente consciente, no es un libro para leerlo, es un libro para hacerlo, para que realmente hagas todo lo que te está diciendo ahí y eso te va a llevar a hacer un trabajo interior. Y además con ejercicios simples, muy fáciles y muy rápidos, no requiere un esfuerzo de voluntad, no requiere que estés ahí 21 días repitiendo algo, no. Es mucho más rápido. Acudimos al subconsciente de forma mucho más rápida. Y lo que comenta el intermuscular es el camino que tenemos, o la herramienta que nosotros utilizamos para interrogar al subconsciente, que es quien nos dice lo que tenemos que cambiar y lo que no. Si nosotros no le sabemos preguntar al subconsciente, vamos a ciegas, vamos dando tumbos y no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer. En cambio, si le preguntamos al subconsciente, que es quien realmente tiene la información, que es quien realmente sabe si tienes o no tienes un trauma emocional, que es quien realmente sabe si tienes o no tienes una determinada creencia, en el momento en el que le preguntas al subconsciente te da la información que necesitas para poder hacer de forma eficiente esa transformación. Entonces, el test muscular, lo que hay detrás es la respuesta que nuestros músculos tienen cada vez que el subconsciente, o nosotros, recibimos un estímulo. Cuando tenemos un estímulo, nuestro subconsciente interpreta ese estímulo. Si ese estímulo lo interpreta como que genera coherencia en nosotros, hay tensión muscular, hay fuerza. En cambio, cuando el estímulo lo interpreta como que no hay coherencia, no genera incoherencia en nosotros, genera debilidad a nivel muscular. Entonces, si yo puedo leer esa diferencia de tensión o de debilidad muscular en cualquier músculo de mi cuerpo, yo ya puedo ver las respuestas que mi subconsciente tiene cuando yo le hago preguntas. Si yo, por ejemplo, voy a enseñar un test muscular muy simple, que lo hacemos así con los dedos. Entonces, si yo estoy poniendo este dedo en contacto con este otro, y llevo este dedo hacia arriba y contacta con el de arriba. Si yo digo, me llamo Ricardo, llevo el dedo hacia arriba y se queda enganchado. En cambio, si digo, me llamo Isabel, lleva hacia arriba, toca con el otro, pero sale disparado. Mi respuesta sí, porque como yo me llamo Ricardo, mi respuesta sí es que se queda enganchado. Mi respuesta no es que se desliza y sigue para arriba. Si yo utilizo esto para preguntarle a mi subconsciente, pues tengo capacidad de comunicarme en un auditorio y de forma fluida, contento y bien, en un auditorio con 10.000 personas, pues me dice que sí. ¿Por qué? Porque yo esa creencia la tengo. Si yo le pregunto si merezco ser feliz, me dice que sí. Vale, porque yo esa creencia la tengo. Pero si no tuviera esas creencias, me estaría diciendo que no. Es decir, el dedo subiría para arriba. Este es un test muscular. Tenemos muchísimos test musculares. Cada músculo de nuestro cuerpo recibe exactamente la misma información, es decir, el mismo impulso electromagnético, cada vez que estamos sometidos a un estímulo. Entonces, si yo sé utilizar un test muscular, el que sea, este es uno, pero podemos utilizar cualquier otro, con eso ya le puedo ir preguntando al subconsciente todo lo que necesito para poder hacer la transformación, para poder saber el lugar en el que estoy y para poder hacer los cambios que me permitan llegar a, pues en este caso, ser un gran comunicador, un comunicador que se permite fluir en cualquier situación. Ricardo, llevamos ya casi aproximadamente más de 40 minutos hablando. Si te parece, por el momento no tenemos ninguna pregunta más y además es que hemos hablado bastante. Hemos desmenuzado un poco tu libro. Si te parece, pues creo que me gustaría hacer esta pregunta, que casi es un poco de riego. ¿Por qué llega para Ricardo este libro ahora, Comunica con éxito? Pues es un libro que nació como una necesidad. En realidad, el curso que hay detrás del libro nació como una necesidad dentro de la organización Método Integra para ayudar a desarrollar esa capacidad de comunicación en todos nuestros instructores a la hora de impartir los cursos. Inicialmente estaba pensado para los instructores, después dimos amplitud también para los facilitadores de Método Integra y, por supuesto, está bien para cualquier persona que quiera desarrollar la capacidad de comunicación. Es tremendamente importante en cualquier actividad, ya sea haciendo formación, ya sea haciendo sesiones a nivel particular, ya sea trabajando en cualquier empresa de cualquier ámbito, porque como siempre nos estamos relacionando con otras personas, no estamos aislados en el mundo, aunque estemos en nuestra propia casa, ya nos estamos relacionando con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestra pareja, con todo el mundo. El tener esa capacidad de comunicarte desde dentro de tu corazón, desde lo más profundo de ti y que puedas llegar a comunicarte en ese mismo nivel con los demás es absolutamente necesario y fundamental. Entonces, el curso en sí de Comunica con Éxito lo teníamos ya desde hace mucho tiempo, desde hace años y la verdad es que el éxito de ese curso es tremendo. Para mí, de hecho, es el curso más bonito de todos los que impartimos en Método Integra por la transformación que se ve durante el propio curso en los participantes, porque hacemos la transformación a nivel del subconsciente y vemos durante el propio curso esa transformación, vemos cómo cambian las personas de un día para otro y son capaces de enfrentarse a una audiencia enorme e influir en ese momento comunicándose. Pues bueno, el libro viene a hacer una parte de todo lo que hacemos también en ese curso. Y bueno, sí que es cierto que buena parte de los cursos que impartimos en Método Integra tienen libros, tienen libros asociados, libros en los que se hace parcialmente todo lo que hacemos en el curso y en este de Comunica con Éxito no teníamos el libro, con lo cual tenía que salir. Porque para mí es importante, hace mucho tiempo que me lo planteé y para mí es muy importante, llegar a todo el mundo, llegar a cualquier persona en cualquier rincón del planeta que quiera cambiar su vida y que lo pueda hacer sin la necesidad de tener que pasar por un curso, sin tener que venir presencialmente al lugar en el que estemos y tener que asistir a un curso, aunque sea online, que ahora los tenemos también todos online. Para mí es importante que esté en su casa y esté en Bolivia, esté en Perú o esté en Nueva York, da igual, que pueda simplemente a través de un libro poder hacer la transformación que también le permitimos hacer a través de los cursos. Eso da un potencial de transformación a nivel mundial muchísimo mayor y mi misión es transformar el mundo. Entonces, a través de los libros, pues es un camino impresionante para poder llegar a muchísimas, muchísimas personas a que puedan cambiar su vida. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Qué bonita misión, ¿no? Transformar el mundo. Pues nosotros y todos los que estáis aquí, la verdad, yo estoy muy orgullosa de formar parte de este proceso y de ayudar de alguna manera, ¿no? Con este encuentro, desde Sirio publicando este libro, a que realmente sea una realidad, ¿no? Esa transformación y además sea a muchísimas personas, como comentaba, ¿no? tiene un potencial y un impacto, ¿no? Hablábamos de impacto al principio, que es brutal. Ricardo, muchísimas gracias por volver a compartir tu tiempo con nosotros. Esperamos que sigamos haciéndolo, porque la verdad es que siempre nos gusta estos momentos de charla que ahora echamos tanto de menos y nos gustan mucho. A todos vosotros los que estáis ahí, porque, bueno, siempre os conectáis desde Colombia, Argentina, México. Tenemos a Distribuidores, tenemos a lectores, tenemos a otros autores. El libro lo tenéis ahí, lo tiene Ricardo, lo está enseñando, esa es la portada, Comunica con Éxito. En España, ya salió a la venta la semana pasada, está disponible en tu librería habitual, en Amazon, en Casa del Libro y en América tenéis que esperar un poquito más, probablemente al final del verano. Lo podéis comprar también si queréis una visión electrónica. Pero llegará pronto. Físicamente lo tocaréis, prácticamente estimo yo que será como a final de septiembre, principios de octubre. Gracias a todos y, bueno, esperemos compartir otro día, en otro momento, otra charla. Ricardo, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Isabel. Y muchas gracias a todos los que componéis Editorial Sirio, a los que formáis Editorial Sirio, porque, de hecho, este libro va dedicado a vosotros, especialmente a Antonio, pero a todo el equipo Editorial Sirio, porque sois la puerta para poder comunicar mi trabajo y todo lo que he hecho y todo lo que difundo a nivel mundial, pues en gran medida es gracias a que en su día Antonio López pues me abrió la puerta a poder publicar los libros con vosotros. Con lo cual, pues todo mi agradecimiento desde aquí. Pues nos alegra seguir este camino que iniciaste ya pues con Antonio, nuestro fundador de Editorial Sirio y que ahora pues ya continuamos pues, bueno, con las personas otra etapa pero siempre juntos. Gracias. Y bueno, finalizamos este directo, liberamos, que comuniquéis por ahí, por el mundo de manera eficaz y que, bueno, pues compréis el libro de Ricardo Ehring que nos va a dar muchísimas claves. Gracias a todos. Un beso, finalizamos este directo. Hasta luego.